hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 17 del campeonato vexón 2023 unión española recibirá a la universidad de chile los hispanos llegan a este cotejo tras vencer por la mínima diferencia 30 yublense mientras el romántico viajero tiene de ganar 1 a 2 ante guachipato este partido está programado para el día lunes 17 de julio a las 6 y 30 de la tarde hora de chile se concretó un refuerzo más de los rimenses el lateral izquierdo argentino nicolás pascini fichó hasta diciembre del 2024 por sportín cristal será la primera vez que el defensor de 32 años juega en la liga 1 bexón ya que antes sólo militó en equipos de argentina cabe indicar que pascini logró el título de la copa sudamericana en el 2013 con lanús con quien también ganó la copa bicentenario en 2016 y la supercopa argentina en el mismo año si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo